Adelante, querida. Oigan, pues, si están tomando café amargo, yo les recomiendo que contacten a Gonzalo, que me regaló café y está cero amargo y no me causa acidez porque la acidez me la causa el país. Es correcto. Yo voy a tener acidez. Y miren, yo podría hablarles hoy de la reforma judicial que está ahorita en cierre de temporada. Un cierre de temporada increíble en donde tenemos senadores perdidos, senadores detenidos, papás. Faltan los dragones, nada más. Resulta que la reforma judicial se va a votar. Hoy se presenta en la Cámara de Senadores. Ya se aprobó la Cámara de Diputados. Se va a votar tentativamente mañana. Hoy solo se presenta. Pero se rumora también que podían pedir que haya sesión doble para votarla hoy mismo. En el Inter han pasado muchas cosas. Tenemos un senador perdido, el senador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que también, por cierto, es de una secta de Miguel Ángeles, de varios Miguel Ángeles y de varios Yunes que han estado saqueando el país durante años y generaciones. Pero que este senador podría, y ese es el rumor, darle el voto que le falta al bloque oficialista para que completaran la mayoría calificada en el Senado. Pero resulta que el senador no aparece, no saben dónde está la senadora del partido desde el PAN, salió a decirle que porfis, porfis, se reporte, que diga dónde anda, dónde estás. Habido, le dijo dónde andas. Nunca es buena noticia que no encuentren a alguien en Veracruz, ¿no? Igual. Es correcto. Sí. En el país, porque lo podemos extender a cualquier otro de los estados. Sí, señor. Sí. Luego, el suplente del senador, porque dijeras tú, si no llega él, pues que llegue su suplente. El suplente es el papá del senador, el cual, obviamente, también está hasta el tronco de lodo y tampoco ha respondido el papá dónde andan. Entonces, están estos dos perdidos y ahorita me acaba de llegar en una de mis fuentes oficiales que detuvieron al papá de Daniel Barreda, que es otro senador de Moncada, ¿no? Que se posicionó hace días diciendo que no iba a caer ante las presiones de Laida Sensores y Laida Sensores dijo, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y que entonces detuvieron a su papá, al papá de este señor, no al de Laida, y detuvieron también a su coordinador de partido en Veracruz, en Campeche, en Campeche los detuvieron. Entonces, está poniendo muy bonito, muy bonito que se nos está poniendo el país, pero a eso, y esta es la pausa estratégica, Roberta, pero a eso, le vamos a hablar después porque ahorita quiero hablarles de lo que sigue y lo que sigue es que Andrés Manuel no se va, no se va, no se va. ¿Por qué? Les cuento. Vuelve en forma de chocoflanes. No podemos decir eso porque es violento. Y sí es, ¿eh? Oye, pero bueno, ahí va. Además, ese no es, porque ese es el otro. Ok, perfecto. El 1 de octubre. No, ninguno es, Caro. Ninguno es. Ninguno es, por favor. Basta, hice una pausa para que Roberta pueda editar. Gracias, muy estratégica. El 1 de octubre, Andrés Manuel López Obrador dejará la presidencia y dirán ustedes, qué júbilo y qué regocijo, pon tú que sí, pero no. El mandatario, que finalmente se va a la chingada, es decir, su rancho en Tabasco, dejará también dos Méxicos, el que existe en su mente alucinada y el de la realidad. Pero AMLO dejará algo más a uno de sus engendros, el otro Andrés Manuel. Andy, para los compas, y al parecer, tiene muchos y todos con mucha suerte, sobre todo suerte de tenerlo como amigo y yo aquí teniendo este par de amigos que no me dejan un solo peso, cuando podía ser amiga de Andy y conseguir contratos millonarios por parte de las autoridades federales. Todo mal elegiste. Es correcto. Solo para poner un caso, Alejandro Castro, Santi, Santiago, y Diego, Diego Jiménez, ganaron más de 100 millones de pesos del erario por contratos para encargarse de la gerencia de los proyectos en el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco, que es donde se iba a construir el aeropuerto y no lo construyeron porque dijeron, no, no más, ese aeropuerto no va a servir, hagamos un parque ecológico. Bueno, esta semana, el parque ecológico se fracturó en un vertedero que provocó la pérdida de dos millones de metros cúbicos de agua que se almacenaban en la laguna Texcoco Norte, uno de los cuerpos de agua en recuperación. Se recuperó un poco. El Frente Pueblos en Defensa de la Tierra denunció que a tres días de la inauguración del parque ecológico se venció una estructura de control del vertedor que tenía almacenado, escuchen por favor, agua de dos años de lluvia proveniente de los ríos Texcoco y Chapingo. Bueno, pues esos son los amigos de Andy, pero no le hacen porque Andy tiene más, tiene muchos otros amigos, todos con mucha suerte, suerte que además sobrevivirá a este sexenio y se alargará al menos otro sexenio más en el que está por comenzar. ¿Verdad, Claudia? ¿Verdad, Claudia? Tantos amigos tiene el Andy que ya se habla de que podría ser elegido para heredar Morena el partido de su papi. A pesar de que AMLO se le ha llenado los chico de decir que el nepotismo es malo malote, su hijo podría ser electo en el proceso interno de renovación de la dirigencia del partido oficial que se llevará a cabo el 22 de septiembre. Pero, si no como dirigente, Andy también podría buscar un puesto en la dirección moranista porque lo que sea que lo mantenga moviendo los hilos de este México está bien. Y este México en el que, y voy a hacer una cita textual, en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta. Y ustedes dirán, ¿de quién es esa frase? ¿Saben de quién es esa frase? Pues esa frase es del Andrés Manuel retro, del Andrés Manuel López Obrador del 2016 que la tuiteó cuando designaron al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca. Sí, ese Murat que ahora está con Morena. Qué poesía, poesía política le llamamos. Y ya para cerrar, porque hoy voy a ser muy breve porque quiero que debrayemos alrededor, solo quiero poner sobre la mesa que nada habla más de lo sucio que es que Andrés Manuel López Beltrán se candidatee para dirigir al partido de su padre como que lo destape Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, el senador, dijo, es un hombre decente, ¿por qué no lo intentaría? Si te destapa Félix Salgado Macedonio, algo estás haciendo terriblemente. Qué credibilidad, tiene un viejo miado en moto con trench coat, o sea... Viejo miado en moto que por cierto tiene, creo que seis, por lo menos tres formales denuncias por acoso y violencia sexual. ¿Por qué le hace? Porque se purificó en las aguas del Obradorado. Y esto es... Ya de hecho dijo que lo ve presidencial y trodo a... Ah, claro. Puede, porque no, imagínate, después de Claudia podemos seguir con Andy y después tiene cuatro engendros Andrés Manuel. Podemos seguir con Andy, luego con Bobby, luego con el machiquito. Sí. O con razón se lleva también con la luz del mundo, ¿no? Que van dejando a su sucesor. Es correcto, van heredando, digamos. Igual el que mejor, en su defensa, el que mejor se lleva con la luz del mundo es uno al que nunca eligen de sucesor, que es Ebrard. Mi vida, hermoso. Ebrard, Ebrard es el niño que estaba, el más alto que estaba al final de la piñata y ya no le tocó pegarle porque alguien más la rompió. Bueno, menos mal con los amigos que tiene. Sí, claramente, Bobby nos dijo que digamos hasta aquí mi reporte después de comentar, ¿no? Esa es la discusión. mi pausa terrible para que... Vamos a hacerle caso. Sí. Claramente hay nepotismos y nepotismos, o sea, porque para él este nepotismo estará bien. Yo escuché la declaración en la que él decía muy lentamente, por supuesto, que el hijo podía hacer lo que quisiera y que si toda la vida en su casa habían escuchado hablar de política que era inevitable pero que no iba a entrar en la política nacional sino en la política del partido como si hubiera alguna diferencia en este momento en México. Correcto. Y a mí, en un punto, yo lo entiendo eso. En todas las profesiones ocurre que los hijos cuando estás muy influenciado por tu padre que puedas entrar y participar en lo mismo. El problema es primero haberlo criticado tanto, segundo, que ya están entrando en todos los negocios sucios, o sea, ya te está demostrando eso y tercero, que en el caso de la política es muy particular porque lo primero que se debería mostrar es capacidades propias no ser hijo de alguien porque no es como ser médico u otras cosas que se estudia. Se necesita algo más que el estudio. Entonces, el solo ser hijo es complejo. Acá alguien comentaba que López Portillo había dicho a Bernardo Tellez en un super chat, por eso lo leo ahora porque tiene que ver con el tema, decía, el presidente nombrando a su hijo me recuerda cuando López Portillo se refería a sus hijos como el orgullo de mi nepotismo y yo sentí algo parecido en la declaración de Andrés Manuel respecto de esto. La importancia de apellidarse López en este país. Pero además... Ahora, ahora. Tranquila. Podrías... Te estás desperdiciando, Roberto. Somos muchos, somos muchos y la fila es muy larga. Y tu papá es de morena también, así que tampoco estás tan lejos, boludo. Pero no, es como... ¿Viste? Estas series de la realeza de Inglaterra que dicen ella es la duquesa, no sé qué verga, la número 134 al trono, así estamos nosotros. Esto es lo peor. Oye, pero el Andy tiene mucho callo político, ciertamente. Se dice que él ha sido el operador de todos los negocios en los que se han enriquecido sus amigos. Entonces, ¿ven la política? La tiene y la ha corroborado y la ha comprobado durante este sexenio porque además se le han sacado audios, documentos, videos y el presidente sigue diciendo quiero que me manden pruebas. Yo no sé si está hablando de pruebas divinas, pero pruebas ha habido y Andy ha sabido sortear como la mejor, como el mejor de los políticos en este país ha sabido sortear todo. Entonces, creo que capacidades para hacer lo que en este país se necesita para ser político las tiene todas. Ok, claro. Pero político de los que conocemos, ¿no? Claro, no de los estadistas. Un par de cosas que las robo del chat ahí, pero hay una que me llamó una reflexión muy buena. El lugar ese que hablaste que se acaba de abrir y se perdieron dos mil millones de litros de agua o no sé, dos años de agua y todo eso, ¿no hay que dejar de plantearse por más que haya sido un escándalo el cambio del lugar del aeropuerto y todo? Me parece que también era un delirio que ahí se hiciera en el aeropuerto, un lugar donde puede haber agua dulce que ahí se fuera a hacer un aeropuerto es demencial también. Los crocastecas diciendo construyamos una ciudad en el lago y en pinches dos mil dieciséis Peñanito construyamos un aeropuerto en el lago. Es una locura, boludo, que ahí se iba a hacer en el aeropuerto. Es demencial, absolutamente demencial. Me recuerda el cómic donde están los aztecas en el lago y el tlatoani le dice a su gente aquí vamos a poner la ciudad y le dicen pero tlatoani aquí hay un lago ¿me escuchaste titubear papito? Así el pinche tlatoani en nuestro poder ¿no? Así el pinche pero es que aquí es un lago aquí vamos a ponerlo Un lago muy activo porque yo en México cuando yo estaba en México hace un par de semanas justo mostraban la cantidad de agua que se había acumulado ahora lamentablemente mucha se perdió por lo que contas o sea que no era un lugar seco era un lugar que la tierra iba a ser muy inestable para que aterricen Yo conozco gente no puedo mencionar quiénes pero conozco gente que trabajó en ese proyecto y sí me comentaban que tenían muchos problemas para construir por justo el estadio Claro Jonas Fierro Atropellaron otra vez en el proceso No mames Y otra cosa que sí perdón déjame cerrar esta idea Alguien pregunta sobre el nepotismo de la Suprema Corte Iba al mismo mensaje Iba al mismo mensaje yo Al mismo Porque me da mucha tristeza que se genere que empiecen a generar estas falsas dicotomías en las cuales se terminan comiendo el discurso de que es el poder ejecutivo contra el poder judicial Los dos poderes tienen que servirle a la gente gente no son partidos políticos Sin lugar a dudas hay nepotismo en los poderes judiciales en todo el mundo En la Argentina es un escándalo como hijos sobrinos amigos de los hijos tío la que le cuidaba al abuelo terminan teniendo un puestito en el poder judicial de la nación no es exclusivo en México y no tengo ninguna duda de que en México ocurre ahora que vos eso es verdad y si están los datos y si tenés datos concretos traelos y los hablamos de hijos de jueces de padres de jueces lo que quieras ahora que vos plantees que porque hablamos del nepotismo en el poder ejecutivo si no hablamos del nepotismo en el poder judicial como que nos está quedando torcida la balanza lo que vos estás diciendo es que son dos partidos en oposición como si fuera un River Boca y te estás olvidando de que estás hablando del poder judicial de un poder fundamental para la nación cuando compras esa idea de el poder judicial contra el estado lo que estás comprando es que ocurran reformas judiciales chuecas como la que está pasando ahora correcto y si al final de cuentas otra vez la discusión se torna en quién es más cochino que el otro y es como no estamos hablando de eso de hecho gran parte de mis puntos con la reforma judicial es que se está hablando muy poco de la justicia para las víctimas que es donde podría estar el poco y estamos hablando de los jueces y de cuánto ganan y ahí está el pedo o sea si hay un pedo ahí por supuesto que hay un problema ahí porque la gran mayoría de la gente está diciendo sí a la reforma se necesita urgentemente una reforma judicial el sistema judicial en México no ha funcionado en años no ha funcionado por supuesto que no pero como se está proponiendo no ataca las verdaderas causas no toca las fiscalías no toca los ministerios públicos no toca las policías hay un chingo de cosas abajo perdón y tampoco va a tocar el nepotismo porque esos esos nombrados los van a seguir nombrando tampoco toca el nepotismo hay un chingo de cosas más abajo a donde realmente están las partes injustas de este sistema de justicia porque el 96% de los casos se atiende en otros lados no en donde estamos hablando no en donde estamos poniendo mi caso no va a ayudar al juez de hecho estoy haciendo un reportaje sobre ¿sabes cómo denunciar? ¿qué delitos se denuncian? ¿qué no? ¿qué es una querella? ¿qué es de oficio? no tenemos una puta idea no tiene idea el corsario y trabaja de eso imagínate el resto de la gente le pregunté me dijo si es muy prudente y ya imagínate la gente que tiene menos acceso a la información y a la educación si vas a ver es más hay gente que no está enterada que pego los jueces no está enterada porque no le llega entonces sí creo que esta dicotomía es justo la que nos tiene en este pedo por eso yo hablé del partido de Morena y de su poder y cómo va a seguir perpetuando ese poder no solo del sexenio que viene que es el de Claudia porque además le dejó todo de un exquisito mal gusto le dejó todo para que no haga nada es decir le armó completamente el juego le dijo este es el rompecabezas ya está armado tú nomás te paras para la foto y lo cual me parece de muy mal gusto pero además van a perpetuarlo en un partido de algo que criticaron sistemáticamente y estaba bien que lo criticaran porque está mal porque el partido verde ecologista es eso es un partido lleno de nepotismo y ahí está y es socio de ellos y mira y exacto y además el partido verde le va a dar unos votos para la reforma el hecho de que Yunes sea un posible voto me parece lo más asqueroso que pueda haber en la política porque nos demuestra que lo que quieren es el voto de un güey que está acusado de pedofilia o sea me vale madre que estuvo en el evento si no mal recuerdo de Nason Joaquín en Bellas Arte ese cabrón les va a dar el voto así van a conseguir la reforma no tengo o sea se me acaban lo triste es que del otro lado así se va a evitar la reforma con el voto desechar la idea de que ese hombre sea senador para el lado que sea ya es lamentable o sea porque o consigue la reforma o evita la reforma ese tipo o sea para los dos lados es nefasto perdón que me reí pero alguien puso que a Claudia le dieron el control desconectado como cuando le dabas al nene chiquito de cuatro años de la plena hay un meme donde están tres morritos jugando pero dos tienen el control conectado y el otro está en chinga pero no tiene el control desconectado así está mi querida la primera presidenta con su control desconectado pero bueno quiero leer un mensaje conocí a uno de los ingenieros que hizo el estudio de suelo en Texcoco y él literalmente me dijo que tendrían que aumentar varios metros no cimentar varios metros de profundidad la pista ya que el suelo es puro limo y arena claro totalmente era insostenible pero es que te fijas en el nivel de cinismo que han tenido los políticos durante sexenios y ese es otra vez otra vez el punto en el que no porque los otros hayan sido no podamos hablar de que estos siguen siendo el hecho de que Peñanito haya propuesto y que se haya votado en el senado y en la cámara de diputados y hayan aprobado y hayan dicho si vamos a darle presupuesto a este proyecto me parece increíble esos güeyes están ahora con Morena esos cabrones que votaron el proyecto de Peñanito están votando los proyectos de Andrés Manuel y nosotros estamos aquí en medio de ellos escuchando solamente su basura eso es lo que me parece súper triste mientras pagamos impuestos yo no digo así tampoco oye Bobby lo paga por mí si yo pago los impuestos de Basqui porque él vive en otro lado a mí lo que me llama mucho la atención es la disonancia cognitiva de quien apoya el movimiento morenista porque el otro día platicaba ayer platicaba con una persona por movimiento morenista de cuyo nombre no quisiese acordarme Jonás Fierro que justo platicábamos de esto de cómo Andy ya lo estaban poniendo para ser uno de los próximos líderes y me decían no, no esto no puede ser porque siempre López Obrador ha dicho que él nunca iba a poner a sus hijos en ninguna de estas posiciones de poder y entonces pues cuando le mandan la noticia pues ya no me dijo nada se quedó así de pues entonces lo que la reflexión que yo tengo es que López Obrador es el presidente del a menos que a menos que el nepotismo está muy mal a menos que los megaproyectos megalómanos que son para impulsar el ego de algún político están muy mal a menos que totalmente entonces como que puso muchas reglas cuando él era oposición que ya no le aplican a él por eso siempre hay un tweet el AMLO del 2012 del 2016 güey es un AMLO por el que volvería a votar ese AMLO me resuelve siempre hay un tweet que le callen los chicos al AMLO nuevo el AMLO siempre tiene un tweet para callarle los chicos al AMLO nuevo y eso me parece güey abrumador no 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 mames se me acaba de ocurrir algo bien verga ya estoy como vasco diciendo mi reflex me llevó una reflexión buenísima imagínate esto el que hacemos eso sos vos siempre ya estoy como vasqui imagínense esto vamos a la calle a entrevistar gente en alguna protesta o algún evento morenista y decirles Reforma dijo esto Latinos dijo esto Loret dijo esto les leemos una frase que vaya muy en contra de lo que dice AMLO o Moreno en este momento que se indignen que opinen y plot twist los revelamos que es el AMLO de 2012 oye hay un es que hay uno que hace de decide si es viejito miado o morro retro vintage de la y te ponen dos fotos pero no te sacan la cara nomás de alguien de cierta forma y los pongo es una especie de esto de izquierda del 2016 o AMLO siendo el mismo ah sí sí justo justo eso pues creo que hasta aquí mi reporte muy bien muy bien muy bien muy bien